21 horas aproximadamente en Villa Garibaldi, Parque Sicardi, aquí sobre 659 nos encontramos con un móvil de la Guardia Urbana Municipal que de acuerdo a lo que pudimos recabar como información va a estar realizando tareas de prevención durante toda la noche en el área comercial de Villa Garibaldi, Parque Sicardi, hablamos de 659 desde Avenida 7 hasta 22, desde aproximadamente las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Desde Sicardi TV nos pusimos en contacto con Carlos Alberto María Escurrena, el jefe operativo de la Guardia Urbana Municipal quien confirmó esto que estamos viendo a Sicardi TV, va a desplazarse un móvil de manera nocturna desde las 20 hasta las 6 de la mañana en este área. 659 desde 7 hasta 22 a fin de dar protección y seguridad a los locales comerciales por sobre todas las cosas que se encuentran en la región. María Escurrena nos informaba que el operativo fue solicitado a partir de las gestiones del delegado municipal Lucas Albamonte quien preocupado por la situación de inseguridad que vive la región se propuso sumar más protección a los comerciantes de la zona. Recordemos entonces un móvil de la Guardia Urbana Municipal empezó a hacer tareas de prevención en Villa Garibaldi, Parque Sicardi y en estos momentos particularmente sobre 659 desde 7 a 22, el área netamente comercial que tiene el barrio, hablando con los efectivos nos comentaban que se van a desplazar por toda esa arteria, sobre todo teniendo particular hincapié además de los comercios y las paradas de colectivos para brindar mayor seguridad a aquellos que toman el micro en horas de la madrugada. Gracias por ver el video.